Música Que mata a mujeres, a sus hijas e hijos. Música Somos guerreras y luchamos por nuestros sueños. Alzamos la voz por las que no pueden. En un grito pedimos que no nos lleven. Solo buscamos igualdad y por favor, ni una más. Con conductas como querer controlar la vida de tu pareja, su forma de vestir, su móvil, sus mensajes. Preguntar continuamente, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué haces? Aislarla de sus amigas y amigos, de su familia. Prohibirle que haga lo que le gusta. Controlarla a través de las redes sociales. Las faltas de respeto. Decidir por ella. No parar cuando dice no. Un empujón, una torta, un tirón de pelo. Ignorarla, humillarla, insultarla, despreciarla, mentirle, engañarla, amenazarla y agredirla. Subo la escalera de la violencia al, creer que soy menos que él, centrar todas mis energías, mi tiempo y mi actividad. Seis, enseña, Toledo, fuerte y cuarentiano, destinada a gordo por su pareja. Siete, Matriz, Aramis, un año, arrojada por su pareja, lamentada por su padre. Ocho, Mora, Toledo, Cristina, 38 años, apuñada por su marido. Siete, Matriz, Uriah, Martínez, Carmen, 79 años, apuñada por su pareja. Bien, se enseña, Toledo, Laura, 26 años, asignada a gordo por su madre. Once, Daimiel, ciudad real, Ana Belén, 46 años, apuñada por su pareja. Entonces, Daimiel, ciudad real, Ana, hija de Ana Belén, 18 años, apuñada por su pareja. Bien, a ver, que está pasando bien. Hasta el once, 79 años, arrojada por su marido. Catorce. De Donela, Pontevedra, María José, 52 años, su esparenta hizo explotar la casa con ella de tres. Por mi, se está en la Francia, Barcelona, con la ley, dice, 34 años, apuñada por su pareja. Australia, Palestina, no es la familia, aquí hay un año, apuñada por su pareja. Si, falta vale. Si, falta vale. Tardía, Valentina, Dolores, ahi, siete años. 18, Madrid, Erika, 22 años. Degollada por su pareja 9, Campo de Cristana, ciudad real, Ana María, estangulada por su madre 20, Campo de Cristana, ciudad real, Paula, 8 años, hija de Ana María, estangulada por su padre 21, Campo de Cristana, ciudad real, Daniel, 5 años, hijo de Ana María, estangulada por su padre 22, Cerde, Gran Canaria, Churera, 23 años, estangulada por su padre 27, Alcobeldas, Madrid, niño de 13 años, estangulada por su padre 28, Alcobeldas, del Río, Sevilla, Rosario, 39 años, asesinada por su marido y abandonado a su cuerpo en el acorde dentro de una maleta 29, La Coruña, niño de 8 años, lo mató su padre de un golpe en la cabeza 30, Madrid, Eliana, 27 años, asesinada por su pareja que confesó el crimen en comisaría acompañada por su hijo 31, Alcobeldas, de 7 años, Ana María, estangulada por su padre 32, Madrid, Susana, 55 años, estangulada por su marido 33, Molina de Segura, Murcia, Madrid, 31 años, asesinada, cuchillada por su padre 34, Collado, Villalba, Madrid, Valentina, 38 años, asesinada por su padre 35, Arco de la Frontera, niño de 8 meses, asesinada por su padre y de la familia para su madre 36, La Calla, abranada, encarnación, 55 años, asesinada por su cabeza 37, Sevilla, encarnación, 39 años, apuñalada por su pareja durante su hijo de 6 años 38, Salón, Tarragona, Padua, 31 años, acuchillada por su pareja 39, Mogam, Gran Canaria, dona, 47 años, asesinada por su pareja En investigación, asesinada por su madre 41, San Francisco, trigo, 61 años, asesinada por su padre 44, Tallagosta, Barcelona, Marisela, 48 años, asesinada por su madre 42, San Francisco, trigo, 66 años, asesinada por su madre 44, Nayagosta, Barcelona Marisela, 48 años Carcinada por su pareja, en investigación 45, 15, Catalina, 48 años Asesinada por su pareja, en investigación 46, Arroyo de la Cáceres Sofía, 42 años Recuchillada por su marido 47, Cartagena Rosa María, 20 años Asesinada apuñalada por su pareja 41, Arroyo de la Cáceres 51, Catalina, 15 meses Asesinada apuñalada por su padre Salgada de dolores antiguos Recogidos por siglos Arrastrando cadenas largas E indestructibles Vengo de lo profundo del pozo del olvido Con el silencio a cuestas Con el miedo encestal Que ha corroído mi alma Desde el principio de los tiempos Vengo de ser esclava por milenios Sometida al deseo de mi raptor en Persia Esclavizada en Grecia Bajo el poder romano Convertida en destal En las tierras de Egipto Ofrecida a los dioses de ritos milenarios Vendida en el desierto O canjeada como una mercancía Vengo de ser apedreada por adúltera En las calles de Jerusalén Por una turba de hipócritas pecadores Y de todas las especies Que clamaban al cielo mi castigo He sido mutilada en muchos pueblos Para privar mi cuerpo de placeres Y convertida en animal de carga Trabajadora Y paridora de la especie Me han violado sin límites En todos los rincones del planeta Sin que cuente mi edad madura O tierna O importe mi color O estatura Debí servir ayer a los señores Prestarme a sus deseos Entregarme Donarme Destruirme Olvidarme de ser una entre miles He sido barragana de un señor de Castilla Esposa de un malqués Y concubina De un comerciante griego Prostituta en Bombay Y en Filipinas Y siempre ha sido igual Mi tratamiento De unos y de otros Siempre esclava De unos y de otros Dependiente Menor de edad en todos los asuntos Invisible en la historia más lejana Y olvidada En la historia más reciente Yo no tuve la luz Del alfabeto Durante largos siglos Aboné con mis lágrimas La tierra que debí cultivar Desde mi infancia He recorrido el mundo En millares de vidas Que me han sido entregadas Una a una Y he conocido Todos los hombres del planeta Los grandes y pequeños Los bravos y cobardes Los viles Los honestos Los buenos Y los terribles Nos casi todos llevan la marca de los tiempos Unos manejan vida como amos y señores Asfixian Apresionan Succionan Aniquilan Otros Manejan almas Comercian con ideas Asustan O seducen Manipulan Y oprimen Unos cuentan las horas Con el filo del hambre Atravesado en medio de la angustia Y otros Viajan desnudos Por su propio desierto Y duermen con la muerte En mitad del día Yo los conozco a todos Estuve cerca De unos y de otros Sirviendo cada día Recogiendo migajas Bajando la cerviz A cada paso Cumpliendo con mi karma He recorrido Todos los caminos He arañado Paredes Y ensayado Cilicios Tratando de cumplir Con el mandato De ser Como ellos Quieren Mas no lo he conseguido Jamás Jamás Se permitió Que yo escogiera El rumbo De mi vida Y he caminado Siempre En una disyuntiva Ser santa O prostituta O prostituta He conocido El odio De los inquisidores Que a nombre De la santa madre Iglesia Condenaron mi cuerpo A su sevicia O a las infames Llamas De la hoguera Y me han llamado De múltiples maneras Bruja Loca Adivina Pervertida Aliada de Satán Esclava de la carne Seductora Nymphoma Culpable De los males De la tierra Pero seguí viviendo Arando Cosechando Cosiendo Construyendo Cocinando Tejiendo Curando Protegiendo Pariendo Criando Amamantando Cuidando Y sobre todo Amando He poblado La tierra De amos Y de esclavos De ricos Y mendigos De genios Y de idiotas Pero todos Tuvieron El calor De mi vientre Mi sangre Y su alimento Y se llevaron Un poco De mi vida Logré Sobrevivir A la conquista Brutal Despiadada De Castilla En las tierras En las tierras De América Pero perdí Mis dioses Y mi tierra Y mi vientre Parió Gente mestiza Después que el castellano Me tomó Por la fuerza Y en este continente Mancillado Proseguí Mi existencia Cargada De dolores Cotidianos Negra Y esclava En medio De la hacienda Me vi obligada A recibir Al amo Cuantas veces Quisiera Sin poder Expresar Ninguna Queja Después fui Costurera Campesina Sirvienta Labradora Madre De muchos hijos Miserables Vendedora Ambulante Curandera Curadora De niños O de ancianos Artesana De manos Prodigiosas Tejedora Bordadora Obrera Maestra Secretaria O enfermera Siempre sirviendo A todos Convertida En abeja O cementera Cumpliendo Las tareas Más ingratas Moldeada Como cántaro Por las manos Ajenas Y un día Me dolí De mis angustias Un día Me cansé De mis trajines Abandoné El desierto Y el océano Bajé De la montaña Atravesé Las selvas Y confines Y convertí Mi voz Dulce Y tranquila En bocina Del viento En grito Universal Y enloquecido Y convoqué Y convoqué A la viuda A la casada A la mujer Del pueblo A la soltera A la madre Angustiada A la fea A la recién parida A la violada A la triste A la callada A la hermosa A la pobre A la afligida A la ignorante A la fiel A la engañada A la prostituta Y vinieron Miles de mujeres Juntas A escuchar Mis arengas Y se habló De los dolores Milenarios De las largas cadenas Que los siglos Nos cargaron A cuestas Y formamos Con todas Nuestras quejas Un caudaloso río Que empezó A recorrer El universo Ahogando La injusticia Y el olvido Y el mundo Se quedó paralizado Los hombres Sin mujeres No caminan Separaron las máquinas Los tornos Las grandes fábricas Los edificios Ministerios Y hoteles Talleres Y oficinas Hospitales Y tiendas Hogares Y cocinas Las mujeres Por fin Lo descubrimos Somos Tan poderosas Como ellos Y somos Muchas más Sobre la tierra Más que el silencio Más que el sufrimiento Más que la infamia Y más que la miseria Que este canto Resuene En las lejanas tierras De Indochina En las arenas cálidas Del África En Alaska O en América Latina Llamando a la igualdad Entre los géneros A construir Un mundo solidario Distinto Horizontal Sin poderíos A conjugar Ternura Paz Y vida A beber A beber de la ciencia Sin distingos A derrotar El odio Y los prejuicios El poder De unos pocos Las mezquinas Fronteras A amasar Con las manos De ambos sexos El pan De la existencia Vos Más Vos Pen ¡Ah